Estuvimos haciendo durante la feria varias medidas de prueba que tenían que ver con allanamientos y una requisa vehicular respecto de un vehículo y algunas personas que habían sido detenidas en la localidad de Villalonga, cerca de Carmen de Patagones. En una circunstancia llamativa eran cuatro personas que venían circulando en un vehículo y que al momento de ser detenidas se les descubre una gran cantidad de armas de fuego y otros elementos que en relación a las armas de fuego resultaban llamativos en virtud de que, digamos, podía pensar uno que iban a ser utilizados en algún hecho delictivo. Eso condujo al juez de garantías en turno de Bahía Blanca a provocar la detención de estas personas que permanecen aún hoy detenidas y respecto de ellas yo hice un... había una sospecha de que podrían haber participado, entonces yo pedí por exhorto a la jueza de Bahía Blanca que hicieron a requisa y algunos allanamientos que tuvieron algún éxito en líneas generales. ¿Se habrían encontrado capuchas o pasamontañas que también podrían haber utilizado en el robo? Entre otras cosas. Entre otras cosas encontramos esos elementos, también algunos precintos de seguridad, las armas, linternas, algunas otras cosas que pueden estar relacionadas o vinculadas con la causa del doctor Roussi. Doctor, al haber sido detenidos en otra provincia y además por otras causas, ¿cómo o de qué manera usted los va a involucrar en esta causa? Está pedido a través de un exhorto porque necesito hacer con ellos algunas medidas de prueba y necesito hacerlas en Viedma, con lo cual ese mismo día que libré el primer exhorto, fueron dos los que libré, pedí a la jueza la posibilidad de poder trasladarlos hasta acá y ella tomó contacto, es lo que ella me contesta por oficio, con la fiscal que está interviniendo en la causa para que me brinde la autorización.